Alpa Corral Exigirán biodigestores en las nuevas construcciones y loteos. Las nuevas obras en Alpa Corral deberán contar con biodigestores para el tratamiento de los residuos cloacales. A partir de un proyecto reglamentado por el Consejo Deliberante de esa localidad, se dispuso a exigir que se aplique este sistema. La concejala e impulsora de esta política, Alicia Molina, explicó que los biodigestores permiten el adecuado tratamiento de los desechos cloacales y residuales y permite pensar en la generación de energías renovables y en la recuperación de agua para el riego. Ucacha Tercer Congreso Pedagógico y Primera Jornada Docente 2019 Se desarrollará los días 6 y 7 de junio. Esta actividad es impulsada por la Comisión Municipal de Cultura y con el aporte de distintos centros educativos locales y de la zona. El acto de apertura está previsto para el jueves 6 de junio a las 18 horas en la Escuela Comandante de Marina Martín Guerrico. Los talleres están centrados en los ejes de la inclusión, la calidad educativa, la convivencia, la prevención en adicciones, el aprendizaje emocional y la educación sexual integral. Alcira Gijena Última etapa de trabajos en la ciclovía Se dio inicio a la última etapa de trabajo de la reconstrucción de la ciclovía que atraviesa gran parte de la localidad. Esta mañana se hormigonó un nuevo tramo de esta senda con el objetivo de brindar una alternativa segura de circulación para los ciclistas. La obra es realizada con fondos propios del municipio y solo resta un tercio del total de la obra para darla por finalizada.